a quien se ponga el saco, si le queda. De hecho, estaba viendo al director de la revista, etcétera, Marco Levario Turcó, dice, se incendia Culiacán mientras el presidente combate a intelectuales y periodistas que disienten de su gobierno. Qué lamentable esto que leemos de disque intelectuales o grandes periodistas. Mi querido Paco, lo que sí hay que estar al pendiente es de la reacción del crimen organizado porque tengo entendido que se ha extendido esto de los bloqueos de las balaceras a otros lugares. Por ahí se habla de los mochis, de Wasabe. Para los que conocemos Sinaloa, pues sabemos que hay zonas cercanas a Culiacán, incluso Mazatlán, al norte, pero bueno, tampoco debe de sorprendernos la reacción por lo importante del personaje. Vicente, no solo lo importante, tenemos que recordar, bueno, cuando hablamos de narcotráfico, crimen organizado, que no es lo mismo, pero bueno, cuando hablamos de eso, debemos recordar que es un tema histórico, es un problema histórico en Sinaloa, como en otras bases, como en otros estados del país, como en Ciudad Juárez, o en Chihuahua, perdón, en Chihuahua, es un problema histórico. Tenemos que recordar que que debe, que va a haber reacciones, que los capos están bien organizados, y yo te decía hace rato, el cártel de Sinaloa es una de las dos organizaciones del crimen organizado mejor armadas en este país. Calderón autorizó, lo sé, y además lo ha publicado, va, el libro, Calderón autorizó la compra de armas para para armar a los cárteles del narcotráfico, sobre todo al cártel Jalisco Nueva Generación, que es creación de de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, este, y y y del cártel de Sinaloa, él autorizó, Felipe compraba las armas y se las entregaba a a Genaro García Luna, así que debe, hay una reacción, pues si es un problema histórico, no se va a acabar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aún si el presidente quisiera, si quiere, pero si tiene voluntad, la hay, hay trabajo de inteligencia, la hay, pero es un problema histórico, Vicente, lo podemos seguir hasta hasta la revolución, ¿Sí? Lo podemos seguir a la revolución, a a la forma que se desarrolló el narcotráfico, a a a a a las formas que fueron controlando, este, con complicidades de altos funcionarios de gobierno, presidentes de la república, yo te lo he comentado, sí, Abelardo Luján Rodríguez, Miguel Alemán Valdés, Carlos Salinas de Gortari, que lo conocemos todos, que este Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, hay un problema muy grande, que no se va a resolver, pero que se está atacando, y que se está atacando también de raíz, nos dejaron un país roto en dos mil dieciocho, el tejido social, ¿Cómo lo reconstruyes? Hay complicidades en Culiacán, va a haber repercusiones, sí, el cártel de Sinaloa está armado para para responder a una guerra de determinada, pero tenemos que recordar, no hay nadie mejor armado que las fuerzas armadas en este momento, y mira, yo soy un crítico mucho de las fuerzas armadas, lo he escrito, mis libros me desmentirían si no, pero por primera vez tenemos a un ejército que no sale a matar, que no sale a disparar primero, que se mata a los en caliente o mata a los y después averiguamos, tenemos un ejército que está saliendo a hacer trabajo de inteligencia. Qué importante lo que estás mencionando.